Oh Ser anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Tú y yo son mis pensamientos Eres sueño de tu y yo Eres todo Eres mi mayor anhelo Cuando siento tu presencia Siento que me elevo Ay Shanta Desde el fondo de mi alma Te daré mi adoración Vamos dígalo Si yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Me reyes Si yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Mi Jesús Dios rey Me reyes Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Me reyes Mi ser anhela tu presencia Vamos dígalo Amo el sonido de tu voz Tú y yo son Tú y yo son mis pensamientos Eres dueño de caliento Tú y yo es Eres todo Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia Siento que me elevo Al cielo Desde el fondo Yo te adoraré Al que tiene que adorar La gloria De Dios Te daré mi adoración Si yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Cuidado, cuidado, cuidado Algo sucede Algo sucede Cuando tú te adoraré Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Cuando tú te adoraré un rapasheka tabashanda algo algo se manifiesta algo algo se rompe algo 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 mira a alguien con respeto y dile que es lo que pasa en tu alabanza algo se manifiesta algo se rompe algo se rompe dame guerra dame guerra dame guerra algo se rompe cuidado no se va siento el fuego que hay que tiene que adorar la gloria de dios me amarraron las manos me amarraron los pies pero no pudieron callarme alabanza todavía 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 me queda fuego oh oh vamos vamos agarra a alguien algo sucede cuando tú le adoras algo sucede cuando tú le adoras algo algo se manifiesta algo algo está pasando aquí algo algo sucede cuando tú le adoras algo algo suceder cuando tú le adoras cukran aence algo algo sucede cuando tú le adoras Algo se rompe, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando tuya adora. Algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede. Algo sucede cuando tú le adorabas Algo sucede cuando tú le adorabas Algo sucede, algo sucede Algo sucede cuando tú le adorabas Algo sucede cuando tú le adorabas Algo sucede, algo sucede Algo, algo, algo Si yo te adoraré, mi Dios te rey Díganselo, yo te adoraré Si yo te adoraré, mi Dios te rey Un Cristo de Júbilo Oh, gloria a Dios Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes